Ricoy, noto vibraciones en el pito, debe ser por aquí Mira, mira, te digo Madre mía, ese pito vale oro Te lo dije, tío Eh, eh, alguien se ha comido este zapato Mordisco No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Que a Carola le temblara el pito Tío, que he dicho que me temblaba el pito y está aquí, o sea, está claro Tú sigue, tú sigue picándome, Carola ¿Quieres apostar? A la bestia que llevo dentro Dios, no me calienta, Ricoy Mírame, mírame A ver, ¿qué hacéis? Nada Es como cuando vuelve al recreo y te ve el niño peleándote en la entrada Dios, no sé dónde sale ¡Hostia, puta, tío, por favor! Eh, eh, crucifijo fuera Crucifijo fuera Crucifijo fuera ¿Qué dices? No, ¿qué dices? Está ahí Que está aquí, está aquí Está ahí, está ahí Señora, usted me... Hoy va, está tirando la peda Con tus conocimientos del teleco ¿Sabes averiguar qué ordenadores son del hábito de semestre? Es este de aquí Verás que es Me parto la polla, eh Ay, me cago en la puta madre, tío De locos, de putos locos Esto lo dicen primero de carrera, todavía me acuerdo Me parto los huevos, tío Señora Consume sustancias psicotrópicas Vale, se acabó, eh Es momento de la pálvula, eh Dale Atento Vámonos ¡Viene! ¡Álvará! ¡Álvará! Puto pro Esa risa ha sido full joker Ya, tío Mira, es simétrico, tío En esto es simétrico casi Es verdad Es un señor dando Hombre, pues yo veo una polla, eh No sé cómo Joder, esto Cada uno creo que yo veo un señor dando Y tú una polla, ¿sabes? Claro, tío Se ha metido uno por el culo La niña Y no, o sea A ver, Carola Joder, ¿qué dices? A ver, yo Haciendo una 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 cascuela, tío Y viene la gosura atrás Escúchame, por favor Un poquito de por favor Yo ahí cagao, tío Y si lo haces justo cuando ella culo Sería precioso, la verdad, eh El misterioso caso del hombre Que no podía salir del segundo piso Soy Jesucristo El Redentor He renacido Para acabar contigo Lucifer Soy el elegido Acá Dejte a los hombres Sácate a la tula Crack ¿Qué? ¿Qué te he mandado? Sí, el lago No sé qué me ha mandado Una carta de amor Ah, es la foto que te he pedido El otro día ¿La foto polla? Sí, esa es Ah, sí que es Buena tula, eh Dios ¿Crees? ¿Dirías que pasa el centímetro y medio? Hola Te cago en la puta, eh Te voy a decir una cosa La feria de Sevilla y de Málaga a la vez Las dos Voy, voy Voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé ¡FUERA! ¡ME MATA! 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 Me vas a chupar el puto escroto Ay, me cago Dios, la ha pauneado encima, eh, colgado Está bien, como os gusta esa música, eh Bueno, os la meto en ciertos momentos Sin que os lo esperéis, ya está Va por saco, coño Os la meto sin que os enteréis, ¿vale? Os la meto sin que os deis cuenta, sin permiso Veréis cómo responde ¡Álvaro! No, eh ¡Ah, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no! Que sí, que sí Es que la llamada de la pólvora Carola, bro, no sé qué coño haces, pero estamos esperándote, tío Lisa, ahora por cuatro meses Carola, tío, de verdad Que estamos aquí usando la gasolina del camión, Carola De verdad ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Voy a morir por vuestra culpa, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Te voles! ¡No, no matado! ¡Corred! ¡Venga, que te jodan, Alexunni! ¡Que te jodan! ¡Que te follen, loco! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Dios mío, loco! ¡Lo has matado delante! ¿Lo has provocado, hijo de puta? ¡Has matado a Alexunni, desgraciado! ¡Lo has matado! ¡Eh, manito! ¡Están enfiando rolo en mí aquí, manito! ¡Muito rolo! ¡Están mandando para mí, manito! ¿Muito qué? Man... ¿Rolo? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Dile calvo! ¡Calvo! ¡Vocé calvo, manito! ¡Vocé no tiene cabelo! ¡Calvo! ¿Por qué calvo, manito? ¡Tú tienes poco cabelo, manito! ¡Estás ficando careca, manito! ¡Pero tú, una pregunta, Carola! ¡Mírame a la cara! ¿Por qué te la has comido, tío? ¿Cuándo? ¿Cuándo has estado tú bien de cordura? Pregunto, ¿eh? Nunca, es verdad. Es verdad. ¡Pollata! ¿Por qué me la he comido, Agustín? ¿Sabes por qué? Porque soy un puto drogadicto. ¿Entiendes? ¿Sabes lo jodida que es la metadona, Agustín? ¿Sabes lo jodida que es la metadona? Es muy difícil salir de aquí, Agustín. ¿Entiendes? Y no me estoy rehabilitado. Y lo intento, ¿eh? ¡Algún día lo conseguiré! ¡Pollata! 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 ¿Cómo el coño he dicho? ¡Pollora! ¿Me vas a comer la polla, niña? A ver. Danos una señal. ¿Dónde estás? Pero tenéis que separaros un poco, si no... Bueno, me encuentro sentimental Bienvenido a la familia de los ebrios y de los borrachos ¡Me cago en su puta abuela! ¡Me cago en su puta madre! Sí, hace tiempos aquellos cuando nos pintábamos una Encima de la mesa Y otras cosas que hacemos encima de la mesa Creo que por el final, pues vaya al final ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Aquí! ¡Aaah! 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 ¡Aa No hay un tío, no hay un puto tío que diga, eres Carola, te sigo desde que naciste, por ejemplo No, 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 juegas con menos 13, eres el de menos 13 Estoy cansado de que no se me reconozca, no soy la putita de menos 13, no soy la putita ¿Entendido? No soy la putita de 13 Pero tú eres un normal, Agustín, tú eres un normal, tío Me cojo en la puto Pero encima eres negro, ¿cómo te voy a ver? Joder, qué susto, coño Carola, es pa hoy, eh, Carola, es pa hoy Carola, es que... Yo sé que te gusta estar en la cárcel, pero iría siendo hora de salir, Carola Somos de Radio Cope Y venimos a sacarte una foto ¿Lo entiendes, Wilson? ¡Aaaaaaah! ¡No puedo! ¡Me acabo de cagar! Carola, tío Es que llevamos aquí media hora ya en el camión, eh, Carola Media hora en el camión esperándote De reloj No, no, vas a pagar tú toda la gasolina ¿Y sabes el parking que estamos pagando de extra porque no quieres salir? Sal ya Te guío, Carola, te guío el camino bueno Tira recto ¡Otra vez! Preguntad vosotros, a mí no me hace caso A ver Carola, Carola sabe comunicarse ¿Cuántos años tienes, putita? ¿Dónde estás? Putita Mira, se ha calentado, eh ¿Dónde estás? Llevándole putita Ahí vamos Te cuento el rollo Ok, take my... ¿Cómo que 12 años? 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 Ah, no, está bien a por mí ¡Viene a por mí, Agus! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, tío! ¡Por favor! ¡Me cago en Dios! ¿Cómo corre, tío? ¿Cómo corre? ¡Me cago en tú muerto, cabrón! ¡No te cuento! ¡Ahúdame, tío! ¡Me cago en tú muertos, de puta! ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿13? ¿Quién ha muerto? Agus, Agus... Escucha, 13, 13, 13 Escúchame, 13 Agus ha muerto Porque se ha tropezado contra una mesa, ¿vale? O sea, se ha bloqueado justo y ha muerto 20 minutos después Estamos muertísimos Puedes pararte a hacer unos feedbacks, incluso Que no, Rico ¡Hijo de puta, Rico! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me ha matado! ¡Hijo de puta! ¡Karen, hija de la puta! ¡Sé que estás aquí! ¡Cómeme la puta polla! ¡Me echaron droja en el culacao! Oye, tenés el solo mextazo tú al libro, tío Mucha de por la droga O sea... ¡Piado, jefe de equipo! ¡Está aquí el tío! ¡Me está eructando! ¡Vale! ¡Sí, bueno! ¡Que sí! ¡Lo que tú quieras, tío! ¡Vale! ¡Que me tienes ganas de... ¡Quieres matarme! ¡Lo sé! ¡Yo! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡No! ¡Lo me jodas, tío! ¡Por tanto! ¡Por tanto! ¡Por tanto! ¡No vuela! ¡No vuela! ¡Moveos! ¡Que estáis mirando por una pared ahí! ¡Claro! ¡Que no hay cámara! ¿Cómo que no? ¡Si estoy viendo una! ¡Ay, ay! ¡Ah, soy yo! No quiero leer el chat, no pienso en el chat Me tomo una pastilla, no pienso en el chat No pienso en el chat No pienso en el chat You're already gone, already gone